Se ha desviado la llamada a un buzón automático. ¿Erección? No está disponible. Hola, Benji. Ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya haya salido. ¡David! Oh, ya has llegado. ¿Qué pasa, primo? Tengo buena mierda para cuando aterricemos. Espera, ¿no querrás meter María en Polonia? Sí, eso les importa una mierda, tío. Creo que les importa mucho más que una mierda. Ah, sí, sí, sí. David y yo somos primos. Estábamos muy unidos, como gemelos yameses. La abuela era de aquí y Dave nos apuntó a este tour geriátrico por Polonia con tan buena compañía. Lo necesitaba, tío. Sé que es duro dejar a tu hijo. Yo, en realidad, no tenía nada que hacer. Sé que han sido meses muy duros para ti, así que... También quería decirte que sé que no estás cómodo con la gente. ¿Ah, no? No. ¿Parece auténtico? Son el doble de grandes que tú y de metal, así que... ¿Seguro que no quieres unirte? Estoy bien. ¿Puedes hacérmela tú? ¡Esto empieza a gustarme! ¡Marsha! Gracias, David. Pero es una pasada que estés aquí, lanzándote con tanta valentía por mí. Gracias, tío. A fumarnos un porro. Debo advertiros de que este tour es sobre el dolor. Nuestra abuela y Benji estaban súper unidos. Era una tía de puta madre. Yo he estado súper depre, creo, desde que ella murió. Es que no he... ¿Recordáis los horrores de la historia de vuestra familia? Nos distanciamos totalmente del auténtico dolor ajeno. ¿Por qué haces esto? Venga, tío. Tú antes lo sentías todo. Es evidente que hay detonantes a lo largo de este tour. ¿Esta no era nuestra parada y no me has despertado? Ah, es que estabas tan dormidito, tío. Me cago en la leche que vamos con un grupo de gente. Sí, pero no he tenido valor para despertarte. ¿Siempre ha sido así? Yo lo quiero y lo odio. ¿De qué vas, tío? Y quiero ser como él. ¿Llorabas por cualquier cosa? Sí, era horrible. ¿Quién quiere llorar por todo? Estamos en un tour sobre el holocausto. Si no es el momento para llorar el dolor, yo qué sé, tío. No, no, no. Soy la leyenda de la familia. Es personagem que es un mundo. Sí, eres una leyenda de la familia. Sí, eres una leyenda de la familia. No, 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 no. No, 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 no.